Más de una década practicando el bodyboarding no ha sido en vano. En el año 2010 fui campeón mundial de esta categoría de surf, gracias a mi desarrollo profesional y la calidad de las olas peruanas. Así como yo decidí arriesgarme practicando más el drop knee, tú también puedes arriesgarte. No tengas miedo en tomar tu propia decisión. Empieza por elegir bien a tus autoridades. Recuerda que de esto depende el desarrollo de tu comunidad y tu región. Vota bien.